Los pioneros del rock and roll acá en nuestro país Ahí está una gran voz que tiene también nuestra patria Cachito Cistero, aplaudan los fuertes, por favor aplaudan los... ¡Grande Cacho! ¡De la Cacho! ¡Sí, sí, sí! Y ahora sí están aquí presentes Señoras y señores, amigas, guantes y amigos ¿Cómo ustedes? ¡La Chela! ¡Fuertes aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Subiendo acodoico te veo, mi amor 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 Es agua tan clara como no bebe Es agua tan clara como no bebe Es agua tan clara como no bebe Y todos saltan y bailando al mamá 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 de unos 15 días mil disculpas triste hermano puta me olvidé cojudo desde el jefe es el que filma o cheques cojudo happy day baby to you happy day baby to you happy day amigo a mi baby to you porque años de mi sueño me deseamos a mi sueño de ellos felices de ellos de ellos de ellos de ellos de ellos aunque sea aunque sea sincheros no importa que parten de los rockeros de ellos de ellos de ellos